Dentro de las siete acciones de gobierno que presentó anteriormente, con estas juntas que ha tenido, ¿qué propuestas se le han sumado a estas siete acciones? ¿O qué es lo nuevo que ha sumado? Mira, de manera así, muy en general, porque cada quien va solicitando, haciendo peticiones para su gremio, pero es la inclusión. Tómenos en cuenta, cuando lleven a cabo este programa, que se siente el gobierno municipal, que nos sentemos juntos. Adiós, adiós, vamos a ganar. Que sean incluidos, que se tomen en cuenta, entonces eso es bien importante. Esa es la petición con mayor recurrencia que escuchamos. Y bueno, los visitamos como candidatos, los vamos a visitar como presidentes electos, y posteriormente ya como presidente en funciones, el gobierno municipal tendrá una cercanía muy estrecha, una relación de mucho respeto, de mucha colaboración, adiós, para poder estar trabajando en conjunto.